Hermanos, muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional de este día martes. Es una bendición que podamos, por este medio, poder reflexionar en la Escritura. Y durante esta semana estamos iniciando un nuevo tema de nuestros devocionales que tienen que ver con la eclesiología. Y la eclesiología, bueno, ya sabemos que estudia a la Iglesia. Y de aquí surge una pregunta, ¿qué es la Iglesia? Bien, podemos leer pasajes de la Escritura que nos van a hablar acerca de la Iglesia, que somos el cuerpo de la Iglesia, que somos el templo del Espíritu de Dios, pero la Iglesia está compuesta por miembros, y los miembros constituyen la Iglesia local. Mateo 18, 1 Corintios 5, en estos pasajes se nos habla de un concepto que muchas veces no se mencionan, y es la disciplina. Por ejemplo, en Mateo 18 se nos dice que si el pecador, o si alguien que es miembro de una Iglesia, no se arrepiente por haber pecado, pecó y no se arrepiente, dice la Escritura que debe ser excluido de la Iglesia local. 1 Corintios 5 menciona algo similar. Nos dice el apóstol Pablo, que si alguien que está pecando y permanece en el pecado, reincide en su pecado, no se arrepiente, ya se habló con él, ya se hizo todo un proceso de plática con él, y no se arrepiente, dice la Biblia, debe ser expulsado de la Iglesia. Entonces, el concepto de la disciplina, que en muchas iglesias no suele hablarse, no suele ejecutarse, este concepto sirve para trazar un círculo alrededor de la membresía, y la práctica de la disciplina busca precisamente diferenciar a la Iglesia del mundo, y las iglesias que no practican este concepto de membresía y la disciplina, no ayudan a los creyentes a crecer. Entonces, la disciplina muchas veces lo vemos como un castigo, pero bueno, no es así, ayuda a los creyentes a crecer. Otra pregunta que surge es, ¿debería la Iglesia tener múltiples líderes? Nosotros le llamamos comúnmente ancianos y diáconos. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice que nombre ancianos en las iglesias. Tito, capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo se dirige en esta carta a los ancianos. En Éfeso había ancianos. Santiago 5, 14, el escritor se refiere en este versículo a los ancianos. Bueno, sí debe haber un liderazgo al frente de la Iglesia. Y nosotros como Iglesia presbiteriana, nosotros a este grupo de ancianos le llamamos consistorio. Ojo, el consistorio es un cuerpo colegiado. Es cuando hay una reunión consistorial. Un anciano no es el consistorio. Un anciano no es el consistorio. El consistorio es el cuerpo de ancianos reunido. Y la Iglesia debe someterse al consistorio. Claro, el anciano tiene responsabilidades, tiene deberes, tiene un trabajo que hacer. Los que somos presbiterianos podemos acercarnos a nuestros libros de gobierno y ahí especifica los deberes de los ancianos, los deberes de los diáconos. Y sí, reconocemos que Dios ha establecido este orden, ancianos y diáconos, para el gobierno de la Iglesia de Cristo.